Buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que me diga cuál es el más grande de una lista. Número más grande de una lista para saber, por ejemplo, la temperatura máxima o, si es más chico, la mínima. De un periodo de tiempo. Entonces, la bandera. Muy bien, bandera. Ahora, variable, crear lista. ¿Cuántos días queréis? 7. 7 números. No, no creo que me voy a tirar aquí media hora. Voy a hacer 5. Por poner algo. Pero yo no puedo añadir aquí. A ver si puedo. Yo quiero que hagáis esto mejor, ¿vale? Para no tener que meter los números. Voy a meter esos números. ¿Qué números hay ahí? 23. Más que nada, para que no sea el rollo de... Le podéis ir dando aquí y meter los números a ustedes. El otro era 34, ¿no? El siguiente, ¿cuál es? 31 y el otro, 15. Que si tenéis los números metidos, es más fácil. Y ahora lo que tengo que hacer. Crea una variable que se va a llamar max. Simo. Y, atención, dar a máximo el valor. ¿Qué valor? Por el primero. ¿Cómo saco el primero de ahí? Elemento 1 de temperatura. ¿Vale? Lo voy a ejecutar. Y ahora, pues esto tiene tela, ¿eh? Variable. Otra. Esto no... ¿Qué va? Tengo que crear otra variable que se llame i, que va a ser contador. I va a valer 1 al principio. Y ahora voy a hacer un bucle. De 5 elementos... No, 4, ¿no? Bueno, voy a poner 5 para que no os líéis. ¡Ojo! Esto tiene tela. Control. Sí. Cuidado que voy. Sí. Operadores mayor. Operadores mayor. Sí. Variables. Elementos. Uno no. Elementos y. Yo sé que es difícil, pero es que si no lo dais, no lo vais a aprender nunca. Si el elemento de temperatura es mayor que el máximo, entonces ya máximo no es el que era. Ahora máximo es, ¿qué es máximo? Por el elemento de temperatura, porque hemos visto que es más grande. ¿Ya? Digo ya. Digo, ¿ya está hecho? Digo, ya está hecho. Voy a poner un poquito más chico. Voy a probarlo. Le voy a decir que al final diga, pues si no dice nada, decir máximo. Si no habéis visto Gladiator, veis la que es muy bonita. ¿Por qué? Porque máximo es, ¿cómo se llama el protagonista? Soy máximo décimo meridio. Veintitrés. Ah, pues está mal. ¿Qué es eso mal? Ah, claro. Que no, claro. Es que tengo que sumar ahí uno, si no se queda siempre en el mismo. Ahora. Ahora sí. Si cambio los números, me imagino que pongo aquí 10 grados. ¡Ueh! ¡Ueh! Fuera. Para el máximo va a ser 31. Entonces lo que hace es mirando la lista y si el número por el que va es mayor que el máximo, lo cambia y ya está. ¿Qué es muy difícil? Bueno. Bueno.